Ya Ahí está Hermosa raíz tiene Hola mis amigos de Youtube Bienvenido a un video más Estás en tu canal Permacultura Orgánica Te saludo a tu amigo Víctor En esta oportunidad vamos a Hacer este video Como hemos plantado esta planta Árbol de palta Utilizando materiales Compos Tierra de atomeas Tierra de chacra Y arena de roca De la zona propia de excavación Te invito a ver el video Quédate hasta el final También te voy a poner al final Como ha sido enraizado en un balde Esta planta también Como hemos desarrollado El compost Al final del video te pondré Vamos al video amigos Hoy estamos regresando de tiempo Vamos a plantar nuestras plantas de palta Estas plantas pues ha sido Plantado en baldes El año pasado Exactamente mes de diciembre Un año ya pasaron Están más grandes Vigorosos Ahora vamos a plantar en un terreno Fijo Pero en esta zona Desértica Rocosa Acá no hay agua Lo que vamos a hacer es Utilizar Tubos De reciclaje Con esto vamos a plantar Mediante esto va a ir Agua para adentro Eso con entrenamiento de raíz Acá tenemos bastantes tubos Todos nuestros árboles frutales Vamos a plantar con este sistema A ver la raíz Incluso ya salió la raíz Por los agujeros grandes Que le pusimos El segundo El motivo que hemos enterrado El balde es Para que el agua no se evapore Y la raíz se mantenga fresca Y ahora pues tenemos Ya el árbol más grande Que es lo que hemos plantado Ahora ya tenemos Terreno fijo preparado Voy a plantar en terreno fijo Este es el lugar Que estamos preparando La excavación Acá tenemos Ya está avanzado Pura roca El suelo Lo que vamos a mejorar Y el otro hueco Está por allá Ahora procedemos a plantar Amigos ya tenemos listo El hueco hecho Ahora vamos a introducir Nuestro material Este tubo Entrenamiento de raíz De acá va a ingresar el agua A las raíces Otro Acá tenemos pañales desechables Ya usadas Vamos a poner En la base Este retenedor de humedad Ahora le he hecho Compus Compus Preparado con cáscara De nueces Ahora voy a echarle abundante agua Amigos acá tenemos Arena de rocas Esto es propia de la excavación Del terreno Esto pues contiene minerales Para la planta Nutrientes Ahora vamos a mezclar Con arena de rocas Con compost Ya tenemos compost Ya bien maduro Tierra de chacra Tierra de chacra Tierra de chacra Ahora tenemos Un poco de ceniza Ceniza orgánica Ahora tenemos acá Tierra de diatomías Esto es potente Enraizante Para la planta Amigos como ven El tubo de entrenamiento De raíz Está apuntando Para el parte medio Para que pueda mojar La raíz de la planta Y según que vamos Llenando el material También vamos a introducir Este tubo Ya más arriba Ya acá queda Bueno vamos a retirarlo El balde ahora Para poder plantar Acá queda Por ambos lados Va a ingresar agua A la planta Ahí está Hermosa raíz Tiene Queda nuestra planta Con su entrenamiento De raíz Tiene la planta Tiene la planta La planta De raíz Y una planta Tiene la planta Y una planta Llega Tiene la planta Con su entrenamiento Amigos, de esta forma Estamos terminando nuestro plantado Nuestro árbol de palta Ya injertado Esto pues es viruta De madera Esto sirve de acolchamiento Para que el agua Que los riegos que vamos a hacer Para que no se evapore Para que pueda conservar mayor tiempo la humedad Ya que en esta zona pues no hay agua Estamos en una zona desértica Nos encontramos exactamente En Villamaría de Trinfo Acá en Retamal Alto Retamal, La Granja En Lima, Perú Así es amigos, de esta forma estamos terminando El acabado de nuestra planta Hoy hemos plantado dos árboles frutales Que es la palta Muchísimas gracias por estar en tu canal Permacultura orgánica No olvides de compartir este video Con tus amigos Dale like y comentame Que otros métodos conoces Sobre conservación del agua Como conservar en zonas desérticas de Lima Esta vez hemos plantado con Tubos de entrenamiento de raíz Uno más grande hasta el fondo Y otro un poco pequeño hasta la mitad Los riegos ahora se va a hacer por el tubo Y tendremos mayor optimización del agua Para nuestro árbol de palta Próximo año veremos esto Un árbol, tremendo árbol Ese es el sueño Y así pues poco a poco Estamos implementando en nuestra huerta Árboles frutales, pitajayas Por acá tenemos también pitajayas Y al próximo año tendremos más grandes las plantas Muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar en tu canal Permacultura orgánica Gracias a todos mis suscriptores No olvides de compartir Gracias amigos Hasta nuestro próximo video Muchas gracias ¡Suscríbete! Los riegos haremos de esta forma Por el tubo ingresa el agua Este es el tubo más grande Esto pues ingresa hasta el más profundo Ahora sería en vano regal por ahí Por acá más los riegos va a ser Y en los próximos meses Como va avanzando el raíz De esto por acá ingresará el agua Abundante agua Y terminamos